En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saludamos desde el canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy vamos a presentarles una emisión más de nuestro programa estelar, Calzando Ideas con Rómulo. Y en este programa vamos a volver a conversar con don Robert Rodríguez. Robert Rodríguez es ingeniero de profesión y es psicólogo de vocación. Estudió psicología, pero no la terminó y nunca obviamente por esas razones la ha ejercido. Pero en el día a día aplica mucho de su formación y de su inclinación al tema de psicología en las relaciones humanas. Y por eso hoy está encargado de jugar un rol de prevención, atención primaria. Atención primaria en prevención de la salud psicosocial dentro de la compañía. En el campo del bienestar social de los trabajadores, tanto los operarios como los administrativos. Robert, ya conocemos de usted porque en otra entrevista usted nos contó que es caleño, que se había muchos años antes desvinculado de los temas de ingeniería y volvió con los años, ahora ya maduro. ¿Y se vinculó con la compañía hace qué, tres años? No, voy a cumplir dos años ahora en agosto. Dos años. Dos años con la compañía y entró en su primera etapa a hacer trabajo de seguimiento en gestión de calidad del producto. O sea, su trabajo era estar pendiente de que se cumplieran los protocolos que garantizan que el producto se haga con los estándares que se requieren, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, pero ahora, en este año y a partir de que la empresa se trasladó de los Mangos de Cali aquí a Arroyo Hondo, en Jumbo, en la urbanización Acopi, a usted, el presidente y dueño de la compañía, en coordinación con el gerente de la empresa, decidieron cambiar el rol. A mí cuando me contó don Rómulo que usted le ha cambiado el rol, yo me desconcerté y dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa de revisar la calidad de la costura, del diseño, del formato, de la textura, del zapato? Ahora, a tocar la textura, la forma, el diseño, la sonrisa, la depresión, el mal genio, la motivación de los trabajadores. Explíquenos un poquito, por favor, ¿qué es lo que usted está haciendo? Gracias. ¿O por qué lo pasaron allá? Gracias, Luis Alberto. Muy amable, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es algo que de pronto nace por una vocación que existe en mi vida y en los trabajos anteriores que he tenido. Ahora, en la temporada de diciembre, el cierre de año con don Rómulo, tuve la oportunidad de conversar con él e hice unas charlas a nivel de cada una de las plantas cuando estaban disgregadas en el sector industrial de los mangos, el troncal y las plantas que se manejaban. En esta serie de charlas que hacía, yo manejaba mucho la parte motivacional, la parte de emprendimiento del personal. De hecho, en otra empresa estuve como asesor y consultor empresarial y manejaba ese tipo de charlas. Entonces, debido a eso, a mi experiencia y de pronto el manejo que he tenido con el personal de aquí de la compañía con relación al cargo que tenía en la parte de calidad, me tocaba hablar mucho y muy frecuentemente con el personal operativo. Entonces, de ahí, viendo ya esta facilidad y de pronto el entendimiento que yo he tenido con la parte operativa de la compañía, don Rómulo decidió y me hizo la propuesta que sí deseaba continuar, pero ya no en la parte de calidad como tal del calzado, sino en la calidad humana. La parte del trato ya con las personas y a título general y macro, con la visión de que esto se manejara a nivel de empresa en general. De hecho, ahora estoy metido en este rol, estoy con el Departamento de Bienestar Social de la compañía y la idea es formularle y darle tranquilidad al trabajador mientras está en su parte productiva. ¿Qué es lo que se hace aquí, básicamente? Es tener en cuenta la parte humana, es estar comprometido con los problemas psicosociales que se manejan internamente a nivel de la empresa, tanto en lo personal externo como en lo interno que hay aquí, que son los avatares normales que se dan cuando estamos dentro de una compañía como es Calzado Rómulo. A ver, vayamos despacio. Cuando un trabajador llega a una planta de producción, no hablemos de oficina, hablemos de planta de producción, generalmente lo que tienen las empresas son unos relojes donde se marcan la hora de entrada, la hora de salida, si hay algún permiso en la jornada de trabajo, la hora en la que se da el permiso, la hora en la que regresa el permiso. El trabajador tiene unas tareas asignadas por su supervisor o su jefe de producción y muchas veces llegó y nadie ni siquiera se da cuenta de que el trabajador llegó, simplemente se ve en la tarjeta que allá está don Robert Rodríguez trabajando, haciendo suelas. Pero la empresa no tiene a alguien como buscando a Robert Rodríguez a ver cómo llegó, en qué anda, etc. Yo lo que he entendido, lo que le entendía don Rómulo y lo que estoy comenzando a inferir de lo que usted dice es que usted es como una persona que se la pasa merodeando por todos los áreas de trabajo, caminando, como poniéndole el ojo a la gente más o menos, es lo que digo yo, no con un criterio policivo, sino con un criterio de prevención psicosocial. O sea, que usted lo vio como con cara de que está como bravo o brava, como deprimido, deprimida, como adormilado, como lento. Usted imártamente le pone el ojo. ¿Es eso? Bueno, parte de ese trabajo va encaminado así. Usted hizo la identificación muy gráfica de cómo es el trabajo que estamos realizando. Sí, la idea es esa, es precisamente fortalecer ese vínculo entre la empresa y el trabajador como tal. ¿Qué hacemos en las horas de la mañana o cómo arranco yo mi trabajo? Yo paso por cada una de las áreas y hablo con los coordinadores o supervisores o líderes de cada una de las áreas y les solicito la información del personal, sobre todo para manejo del ausentismo y así enterarme de qué problemas de pronto pueden tener las personas. Igual, normalmente la persona cuando tiene incapacidades las reporta, entonces de hecho yo eso lo plasmo, yo hago un documento que genero todos los días y plasmo cuál es el nivel de ausentismo, cuál es el problema que más o menos se presenta con la gente. ¿Qué hago? Yo reviso semanalmente esas planillas que yo hago y cuando veo que hay personas que están faltando con una constante ya muy, muy, muy definida y muy seguida y de pronto no hay una justificación como tal, entonces ya entro a hablar directamente con las personas para evaluar cuál es el tipo de problemas que se les está presentando. ¿Qué inconvenientes tiene? Referente a la parte laboral o a la parte personal. Esta parte de estudio la estoy haciendo yo personalizadamente, esas personas normalmente las llamo, subo a la oficina con ellos, intercambio, diálogo con ellos para enterarme y darme cuenta de qué ha sucedido. De igual forma se lo transmito al jefe inmediato en la sección de donde depende esta persona. Entonces, ¿yo qué hago normalmente en la mañana? Recorro todas las áreas de la compañía, miro el ausentismo, evalúo cuáles son los problemas que tiene e igual ya gracias a Dios uno tiene de pronto ya la capacidad que por conocimiento, por su experiencia, uno analiza físicamente cuando ve a las personas de pronto el tipo de condiciones o situaciones en que llegan. Entonces, entro a dialogar con esas personas sin detener la parte productiva de la empresa y me doy cuenta, me entero de muchas dificultades que de pronto tienen. E igual esto también se lo transmito al jefe o al líder para que tenga en cuenta. ¿Cuál es la finalidad? Evitar de pronto roces o contratiempos porque hay personas que llegan en condiciones anómalas al área de trabajo, a su sitio de trabajo, a quien en la compañía. ¿Qué sucede? Después de venir con un problema reciente o de la noche anterior, del día anterior o un fin de semana con alguna de su familia, entonces la idea es que esto no vaya a reportarnos dificultades internas dentro del trabajo. Entonces, estamos midiendo todo esto, estamos haciendo una serie de análisis y nos apoyamos en parte del conocimiento y el grupo que de pronto se trabaja acá para evitar ese tipo de roces. Y es que es tratar de minimizar un poquitico el impacto que puede haber por las desavenencias que pueden haber entre superiores y la parte operativa de la empresa. ¿Este rol que usted está jugando nace producto de que se detectó antes que había roces constantes, que había ruptura de los canales de comunicación entre los trabajadores, los supervisores y la planta administrativa? En parte sí, podríamos decir que sí, que tiene algo de incidencia sobre esta parte porque infortunadamente somos seres humanos y todos de pronto cometemos errores, tenemos momentos saciagos, difíciles, pero que de pronto en la parte humana como tal ese manejo no se puede haber porque ante todo tenemos que pensar que estamos trabajando por una empresa y que productivamente hay que sacarla adelante. Entonces hay reflejos que de pronto no se palpan mucho sino en el momento, en el instante en que está saliendo la persona en la parte productiva. Y ahí es donde se han generado una serie de choques e inconvenientes y por las políticas de la compañía que es siempre darle la oportunidad a la gente de que trabaje sin distingos ni naturaleza alguna. Entonces la idea es tratar de fortalecer un trabajo para evitar siempre esos choques, esas desavenencias entre los supervisores, los líderes, o sea los jefes de área con la parte operativa, con el compromiso de no general ese tipo de inconvenientes y que todo funcione dentro de la normalidad y la cordialidad que se debe manejar de la empresa. ¿Y cómo siente usted que los trabajadores han recibido el rol que usted juega? Es decir, ¿se han prevenido cuando lo ven llegar o al principio cuando comenzó usted ya en esta temporada, el nuevo año, a hacer ese trabajo? La gente ponía un poquito como, uy, quién sabe, don Roderick, a qué es que viene o qué es lo que va a pasar. ¿Cómo fue esa entrada? No, 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 no. La verdad es que es algo que ha sido satisfactorio para mí, algo que me llena y me induce a trabajar con más ganas, con más veras, a ponerle más el sentimiento y el corazón a este trabajo y a la gente. Fue fácil, la llegada con ellos fue fácil porque a raíz de que en el año pasado en dos oportunidades pude hacer charlas en cada una de las plantas, cuando hablaba yo del emprendimiento, cuando yo hablaba de la parte social, cuando yo hablaba de la parte de trabajo, la parte de trabajo en equipo, de lo que son los grupos y cómo nos podemos entender los seres humanos a través del diálogo, para mí ha sido muy fácil porque he tenido una comunicación directa con las personas. Ellos entienden y saben en qué posición estoy dentro de la compañía. Ellos saben que no estoy en la posición guerrerista ni de ir a alternar con ellos para provocarles de pronto un rompimiento, una ruptura interna con la empresa. No, ellos comprenden de que soy un medio para poder evitar y así zanjar algunas dificultades que se habían presentado a nivel de la compañía y de hecho hasta ahora no he tenido ningún tipo de inconvenientes. Antes, por el contrario, me satisfacen y pues le doy gloria a Dios porque me llaman y me dicen gracias Don Robert, el consejo que me dio me sirvió, gracias por atenderme, gracias por escucharme, gracias por ayudarme. De igual forma, con los supervisores y los líderes ha pasado lo mismo. Hemos podido entender y entender que la gente tiene problemas y dificultades y que lo hemos podido subsanar en el transcurso del mismo día y eso ha rebundado en que haya un buen ambiente de trabajo y eso es lo que pretendemos y queremos. No era lo mismo cuando estábamos divididos en diferentes plantas como ahora que ya estamos el total del personal aquí porque ya este es un manejo mucho más grande, ya es cuestión de tacto para poder hacer las cosas. De pronto había gente que no se conocía entre ellos mismos a raíz de las distancias que vienen entre una y otra. Ahí me da pie para hacerle otra pregunta. En las empresas cuando están divididas en varias naves industriales, son la misma empresa pero usted me va a decir, unos están por allá en suelas y no se conocían con los de acá, otros están en la planta de zapato de mujer por ejemplo y no se conocían con los otros, otros en los zapatos ortopédicos, etc. Entonces ahora llegan aquí y están todas las áreas juntas. Pasa como con las familias, que uno se entiende mamá y papá con sus hijos cuando nacemos en el hogar y hasta que ya crecemos y ya después de los 20 años la cosa comenzaba y tal vez antes a complicarse y si ya nos hemos ido de la casa y volvemos a encontrarnos porque la economía nos falló y tenemos que volvernos a juntar todos, no es tan fácil la convivencia, siendo que somos familia, que somos hermanos, primos, nietos, de los mismos abuelos, comenzamos a pelear entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, etc. A mí me imagino que por extensión es lo mismo que pasa cuando se vienen todos que eran de la misma familia que llama Rómulo pero ahora están todos juntos en la misma casa. Se han pensado conflictos, me imagino yo, complicados porque ¿cómo hacía? Esto era mío y ahora ya no es mío. Explíquenos. Bueno, la verdad que es un tema bastante palpitante en el momento. Sí, no crea que eso genera siempre contratiempos cuando todos están independientes, cada uno en una planta y llegan todos bajo el mismo techo. Sí, siempre hay disparidad en conceptos, hay un celo normal porque no es lo mismo cuando yo manejo mi área, cuando yo estoy en lo mío y ya tengo que participar con otros y ya extendernos o expandirnos ya es un poquito complicado, pero igual la idea es que se ha ido haciendo un trabajo precisamente para mejorar todo este tipo de situaciones que de pronto se han presentado porque sí se han dado. Pero gracias a Dios y afortunadamente la gente aquí ha empezado a entender y de nuevo retomé las charlas aquí dentro de la compañía. Estoy en ese proceso, inclusive todavía me falta alguna parte del personal. Estamos haciendo esas charlas para reactivar y retomar de nuevo esa parte del trabajo en equipo, ahora que ya estamos todos unidos. La parte de convivencia que es muy importante y que es bien difícil porque cada uno tiene un estilo de vida y una forma de trabajar. Entonces estamos en eso casualmente. Con este tipo de charlas estamos tratando de darles de nuevo el tema de emprendimiento, que es el trabajo para una empresa, que ellos se sientan dueños de la empresa, que se liberen un poquitico de esa parte que tenían negativa y que cada uno tenía su territorio aparte. Hoy en día estamos todos bajo el mismo techo y la idea es esa, que haya una sana y buena convivencia. Y estamos en pos de eso y de hecho ya hemos logrado y adelantado mucho trabajo. Afortunadamente, gracias a Dios, la gente aquí es muy accesible, empezando porque ellos se basan al corazón de don Rómulo, a la forma de ser de don Rómulo, por el tratamiento que ha tenido don Rómulo con ellos. Entonces queda un poco más fácil ese tipo de convivencia cuando hay un padre generoso como él que está por medio en este tipo de... Permíteme, sigo haciendo la similitud. Usted lo acaba de decir. Rómulo termina siendo como el papá mamá o el abuelo abuela de toda esa familia extendida que ahora se junta, comparten el mismo espacio y el mismo ambiente. ¿Qué ocurre cuando uno en su familia, por alguna razón, un hermano o un sobrino o un primo ha tenido que volverse a replegar a la casa materna o casa paterna? Lo que se observa generalmente es que en esas rejuntadas, digámoslo así, de familia, los conflictos se dan no tanto con los hijos, los menores, sino con los que antes eran el papá mamá o el jefe de su manada independiente. Cuando ya llegan a compartir, ellos pretenden seguir siendo el jefe o jefa de su manadita, pues dice que ya tiene que compartir el territorio con las otras jefas o jefes, hermanos o hermanas de la familia. Eso para preguntarle a usted, ¿los conflictos de relación se dan más entre quienes juegan un papel de supervisores, líderes de proyecto, jefes de excepción, que con los trabajadores de base por aquello de los celos? Bueno, es algo muy importante. La verdad, la verdad, no se ha notado esa parte de ese celo entre los compañeros y hablemos de la parte de supervisor, de los líderes. ¿Por qué? Porque es que este evento, este trabajo ya se venía socializando desde mucho antes de trasladarnos acá. Sabíamos que ahora que íbamos a estar ya unidos, el total de la compañía, lleva a ser muy diferente el trabajo. ¿Por qué? Porque ya los espacios y los campos de acción que se manejaban independientemente, ya todos iban a estar dentro de una misma base. Ahora, ¿qué se ha hecho? Es reforzar el trabajo y entonces, como de pronto podía quedar sobrando una persona, se refuerza en otra de las áreas. Y es de esto que ha resultado. Es una ayuda superior a lo que se venía trabajando. Es de pronto un poquito más fácil el manejo en estas circunstancias. Porque es que ya cuando uno tiene todo el personal bajo un mismo techo, ya después los controles ya son mucho más efectivos y se hace necesario simplemente es que cada uno guíe cómo se va a hacer el trabajo interno. Pero difícil, difícil no fue porque afortunadamente el tema se había tratado como tal antes de trasladarnos para acá. se hizo una labor explicando qué era el proceso del cambio, cómo iban a quedar aquí las plantas distribuidas internamente y cuáles eran los cambios internos que iban a haber. De hecho, hubo aceptación y no ha habido ningún tipo de inconveniente. O sea, celo en ese ámbito a nivel de supervisores, líderes, coordinadores, para nada, no lo ha habido. Más bien se presenta así en la parte de la base, en la parte de los trabajadores, porque ellos son muy territoriales, se vuelven muy dueños de su área de trabajo. Entonces ya entrar a compartir aquí bajo este techo, que de pronto se les dijera, bueno, usted va a cambiar de esta área a esta otra, ahí es donde ellos ya se preguntaban, bueno, ¿y debido a qué? Pero entonces viene la parte de trabajo de uno, que es concientizar a las personas referente a quién están trabajando y es a una empresa, que nosotros nos tenemos que acomodar a la modalidad de la empresa y no la empresa a nosotros. Entonces ha sido parte de ese trabajo, pero ha sido un trabajo sabroso, un trabajo de dedicación. Supóngase pues que yo soy un trabajador de calzado romano y usted por alguna razón detectó que conmigo hay un problema. Haga el ejercicio, hágame la clínica. ¿Qué es lo que usted hace conmigo? Yo soy un operario cualquiera, de cualquier área de aquí, y usted detectó que yo tengo un problema. Invéntese el que quiera. Muéstrenos cómo es que usted hace el trabajo. Bueno, no, sencillo, sencillo para mí. Acérquese a mí, que soy José Alberto. Sí, correcto. ¿Qué ha sido? ¿Cómo lidero esa parte? Normalmente siempre identifico a la persona. Yo tengo la ventaja de hacer un perfil, sacar un perfil de la persona y darme cuenta más o menos qué tipo de situaciones puede estarse presentando, manejando, tanto en la parte laboral como en la parte personal, la parte de la dinámica que tiene la persona. Normalmente yo siempre llamo a la persona, la saco aparte, porque la idea no es de pronto entrar a tomar estos temas con todo el personal alrededor. No, siempre yo trato de hacerlo respetando la condición humana y sobre todo valorando a esta persona. Primero que todo, nunca entro de choque. Siempre lo que genero es confianza en la persona para que pueda hablar libremente. Cuando uno genera este tipo de confianza y cuando uno le da a entender que uno tiene conocimiento en la persona, es mucho más fácil llegar a ella. Entonces yo abro ya un diálogo y le pido a la persona que me manifieste cuáles son los problemas, las inconformidades, las dificultades que tiene. A veces, como todo, hay gente que es un poco de reacia, es difícil, pero en vista de mi forma de manejo con ellos, se abren y ya van contando la serie de inconvenientes que puede haberse les presentado, dificultades. Entonces es un trabajo que yo lo hago muy, muy personalizadamente, pero ante todo generándoles confianza a la persona. Yo trato de auscultar un poco y meterme mucho en el tema de las personas. En psicología, ¿qué es lo que se maneja? Es tratar yo de tomar su problema, vivirlo yo, a ver cómo lo interpreto y cómo puedo yo resolverlo para poder uno ayudarle a la persona a resolver su dificultad. Difícil porque a veces son casos muy puntuales y es complicado, pero relativamente la gente se presta. Aquí la gente comprende que hay una labor social que se está haciendo y que va en beneficio de ellos. Y dificultades, gracias a Dios. ¿Hace cuánto usted está jugando este error? A partir de ahora de enero de este año. Bueno, y en estos tres meses largos que lleva, ¿puede usted darme un dato de cuántas personas, valga la redundancia, personalizadamente ha atendido en estos tres meses? Llevo 37 personas atendidas personalizadamente. Y hablando en el puesto de trabajo, no, ya sé si en el día a día, pues tengo la oportunidad de poder conversar con la gente, enterarme de las cosas que de pronto pueden ser muy mínimas que están sucediendo y la idea es tratar como de no dejarlas que se vayan a agrandar si de pronto hay algún tipo de dificultad. Pero 37 personas conceptualizadamente hablando con ellos referente a problemas que tienen. Y otra parte de trabajo que estoy haciendo con personas que tienen otra serie de dificultades. Y yo sí he manejado aproximadamente unas 20 personas adicionales, que ya son temas muy puntuales de ellos. O sea, ¿estabíamos hablando de 57 personas? Aproximadamente. Que sería un mínimo, pero que afortunadamente dentro de la compañía no es un grado de dificultad donde nosotros digamos que tenemos problemas en todas las áreas. ¿Estos tres meses ya ha recorrido toda la plantilla de personal de la compañía? Sí, claro, claro, claro que sí. Todas las áreas. Y la compañía tiene mil y cincuenta, mil cien trabajadores. Exactamente. O sea que usted, si yo concluyo que, si usted me dice, he atendido personal y directamente 57, es que en esos 57 están focalizados los asuntos más complejos que usted ha encontrado en ese grupo de más de mil trabajadores. Usted lo dijo, es así. O sea, identificado uno puede tener, en una visita que uno hace en un área, en un día normal, uno puede encontrar 10, 12 casos que hayan sucedido en diferentes áreas, de diferente índole. Parte productiva, parte de trabajo, parte de dificultades que se haya presentado entre el supervisor o el líder con el trabajador en la línea de producción, parte por el ausentismo, porque no viene, porque no se reporta, porque no se sabe nada de la persona. Entonces, ahí es la parte donde entro yo. Ahí es donde yo entro a auscultar cuál es el problema. Cuando el supervisor me llama y me dice, mira, esta persona allí lleva tres días sin venir, no se ha reportado, y llega la persona y inmediatamente yo lo abordo para saber qué era, el problema que ha tenido, y viene sin una incapacidad, pero viene lleno de un problema difícil y todas esas cosas. Entonces, antes de que pase la parte productiva, yo me reúno con él para poder hablar y enterarme de cuáles son los problemas, dar de pronto unas guías y hablar después de que termine con él. Hablo con el supervisor, dándole una explicación más o menos de que sepa qué es lo que ha sucedido con esa persona. Eso es tratar de evitar unas secuelas y unas secuencias posteriores y que haya un buen entendimiento en esa parte. Podríamos concluir, entonces, si usted me corrige, si no estoy en lo correcto, que esos 57 casos son los casos, no llamemos los casos problemas, casos más de mayor cuidado dentro de la planta de personal de la compañía. Y si eso es así, estaríamos diciendo que es un poco menor del 5% de la planta de personal de toda la empresa. O sea, que de cada 100 personas que están en la compañía, entre 4 y 5 tienen algún tipo de problema que merece una atención especial. Lo que estaría indicando que hay una muy buena salud global en la relación de las personas que están en la compañía. Porque solo 5 de cada 100 son las que están un poco complicadas. ¿Estoy diciéndolo correcto? Correcto, así es, así se puede identificar. Y la idea es que nosotros hemos podido clasificar el personal de acuerdo al área de trabajo. Hay personal aquí que hay unas áreas específicas donde es muy, pero muy mínimo la problemática que se pueda presentar en el día a día. ¿Cuáles son las áreas? Las áreas de guarnecida de la compañía trabajan muy al udísono entre ellos, son áreas donde la concentración es más, casi un 90% de mujeres. Y a pesar de todo, de que pueden haber conflictos en otro tipo de sociedades, aquí internamente, en la parte laboral como tal, con el área de las mujeres, no se presenta casi ese problema. Entonces, yo no tengo ese tipo de dificultad, ni de enfrentamiento, ni de rivalidad. ¿Son casos puntuales los que se han presentado? Dentro de las áreas funcionales de la compañía, ¿cuáles son las áreas más problemáticas desde el punto de vista de las reacciones del personal? De pronto las áreas de ensamble de la compañía, porque es donde se maneja de pronto el grupo más fuertecito de hombres y el área de montaje de la compañía. No voy a decir que son casos exagerados, que son casos delicados, no, afortunadamente hasta ya no hemos llegado a ese punto de manejar ese tipo de problemática social y sentida aquí internamente. Pero sí, la idea es tratar de evitar, es tratar uno de visualizar lo que se puede dar y entonces tratar de cortarlo antes de, no después de. Esa es la idea, lo que queríamos nosotros hablar, estamos todos a un mismo techo, es precisamente eso, evitar ese tipo de roces que de pronto se pudo haber dado cuando estaban en plantas independientes cada uno. Aquí ya estamos en un grueso de personal y la idea es tratar de evitar ese tipo de choques o conflictos internos que se puedan dar. Entonces no son cosas que se vayan a salir de pronto de las manos afortunadamente, porque la idea es trabajar este tema antes de. Si hacemos una clasificación arbitraria de la tipología de problemas que usted ha encontrado en las personas y las categorizáramos problemas originados en su relación con el trabajo, con el puesto de trabajo, con el oficio, problemas relacionados con la familia o su entorno familiar y problemas relacionados con él mismo, o sea, con su carácter, su personalidad, su psicología individual. Si hacemos esas tres categorizaciones, ¿los problemas predominan en qué orden? ¿En esas tres categorías? Bueno, es curioso. Uno diría y se pretendería que de pronto la problemática más sentida fuera en la parte laboral, en la parte de trabajo aquí. Pero hay mucho problema externo que rebunda en el trabajador cuando llega aquí a la empresa. ¿Y es un externo con la familia o externo en general? Parte familia, parte familia. Aquí hay personas que tienen mucho grado de dificultad. ¿Y problemas de tipo personal, de su personalidad, porque tienden a ser A, B, en su comportamiento? Sí, 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 también, sí. Pero de pronto menos proporción. Sí, que uno diga que son personas temperamentales. O sea, que pesan más los problemas de familia. Aquí, infortunadamente, sí ha pesado un poquitico los problemas de familia. Don Robert, usted me tiene enganchado con el tema de lo que está haciendo porque me parece muy interesante ese rol que le han pedido que juegue en la compañía. Yo necesito que hagamos un segundo programa para que comencemos a hablar de la tipología de casos que se presentan. Porque, como ya lo saben nuestros televidentes e internautas, Calzando Ideas con Rómulo es un laboratorio audiovisual en el cual, a partir de la experiencia vital de la compañía, es decir, del día a día de la empresa, comentamos los casos como el del rol que juega Don Robert hoy día en la fábrica, pero para que dimensionemos las mil y una facetas que una empresa debe atender para mantenerse, no sólo como líder en el mercado, sino apostando por eso que Don Rómulo Marín llama la inclusión social, la inclusión económica y la generación de bienestar para una región, para una sociedad como la nuestra. Vamos a escuchar a Don Robert Rodríguez en un segundo programa y recuerde que estamos en Calzando Ideas con Rómulo. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.